Estudiante UPV, si te encuentras aspirando a un crédito educativo por medio del ICTEX y tienes dudas o inconvenientes en tu proceso de legalización, acércate a la firmatón que se realizará este 4 de octubre en las jornadas de 8 a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde en el Auditorio San Jerónimo, donde se encontrará un funcionario del ICTEX presto a resolver todas tus dudas. Esto es una oportunidad para realizar cargue de documentos, subsanación y firma electrónica de garantías. Ponte las pilas, no pierdas la oportunidad.